En Copiapó, Chile, una persona sacó una fotografía sobre una animita de una bailarina y salió al parecer la silueta de la persona que había fallecido en ese mismo lugar. Las circunstancias que rodean su muerte no fueron reveladas, pero el fantasma es la sombra negra que aparece al lado de la silueta creada para la bailarina. Las personas que eran conocidas de ella y quienes tomaron la fotografía dicen que era una de las clásicas posiciones que realizaba ella. En una actividad escolar aparece un fantasma entre dos chicas. Más bien es una silueta transparente que pasa justo en el momento exacto cuando les toman la fotografía. Al parecer y haciéndole un zoom pareciera que tuviera un traje con tirantes. Solo estoy especulando, solo se muestra la parte superior y los pies se desdibujan. Unos amigos buscando fantasmas en un cementerio no se percatan que frente a ellos pasa una entidad fantasmal. Lo único que se aprecia con notoriedad es una especie de mano de color blancuzco. Este video fue real y no fue intervenido según el análisis posterior realizado al video por expertos en el tema paranormal. Esto sucedió en una cafetería. Estas imágenes son completamente reales ya que es una cafetería de mucho prestigio en el mundo. Como se ve en el video se crea un punto, se crea una forma y sigue a una persona que está realizando el aseo. Recuerden que son cámaras de seguridad que cada 7 segundos graban un cuadro. ¿Qué podrá ser? ¿Un pariente cercano de la persona o una entidad que se manifiesta justo en ese momento y lo sigue tratando de decirle algo? Es difícil de interpretar. Este caso es uno de los más reales porque ha sido investigado en innumerables ocasiones. Este sujeto de Inglaterra sufre ataques recurrentes de Polstergeist, es decir de espíritus traviesos o incluso podríamos decir de entidades demoníacas. Esta persona tiene una serie de videos registrando los sucesos que ocurren en su hogar. Este hombre siempre deja grabando cuando no se encuentra en su hogar, porque regularmente le suceden estos peculiares hechos. Pero este video es realmente impactante. Fíjense que todo apunta a un solo lugar, un detalle que no es menor. Como dato curioso siempre le suceden estos hechos en la cocina de su hogar. Quizás haya ocurrido algo terrible ahí. Esta persona es muy conocida en su país. Ha salido en televisión y han investigado su hogar en muchas ocasiones para darle algún sentido a lo que ahí sucede. Estos muchachos son el equipo más serio y conocido grupo de cazas fantasmas del mundo. Se llaman Ghost Hunter. Pasaron este video en el noticiario. Es por eso que se hizo tan popular. Esto sucede en una casa abandonada. Ellos comienzan a grabar con sus cámaras, pero el lector de temperatura registró un aumento de 2 grados, y comienzan a sacar fotos en el lugar. Como dato curioso comentan que sus artefactos fallaron en algún momento, pero luego cuando comienzan a ver las fotos en un oscuro total, comienzan a iluminar el área y miren lo que aparece. Realmente esto parece una broma, pero es completamente cierto. La mujer experta en computadoras dice que ahí se ve algo, y comienza a esclarecer la imagen, y sorprendentemente se ve una mujer con claridad, con una vestimenta que no corresponde a la época. Una de las teorías era que eso podría ser una pintura, y luego dijeron que no, porque la perspectiva es eso con respecto a la muralla. Esto sucedió en un hospital en Italia. Los guardias del lugar regrabaron el video con su celular. La historia es la siguiente, una hija con su madre en la cama, ya casi despidiéndose porque estaba desahuciada, se puede apreciar como una imagen blancuzca se pasea por el lugar. Una vez que la mujer ya falleció, obviamente el video se editó por respeto a la persona fallecida, para no presenciar el hecho cuando ocurre, pero llama mucho la atención esa figura que se pasea cerca del armario, para luego desaparecer. Este video es famoso porque tiene el sello del grupo del centro de padres de un colegio en Israel, porque los hijos de estos hicieron una sesión de Ouija en su mismo colegio, y salió todo tan mal, que los mismísimos padres hicieron una campaña, mostrando el video en internet para que muchos muchachos que sientan curiosidad por el tema, no lo hagan, ya que hay que tomarse muy en serio la invocación a entidades del otro mundo. Como pueden ver en las imágenes, de repente el vaso se mueve solo, y se sale del tablero Ouija. Es realmente impactante. Obviamente que estos adolescentes no tenían experiencia utilizando el tablero Ouija, es por eso que se escuchan las risas nerviosas y cosas por el estilo. Existe un programa de cable de decoración de interiores. Ellos muestran los nuevos diseños de las casas y sus estilos. Durante el rodaje de uno de esos programas, obviamente que al principio no se percatan, pero en la edición del video se ve claramente una manifestación poltergeist en una de las ventanas. El video es súper sutil. Este programa no tiene nada más lejano del tema paranormal. Como lo comenté, es un programa de decoración de hogares. Pero en este fragmento del video que se coló, se muestra claramente como una de las ventanas se abre sola. ¡Gracias!